Por favor, manténgase la espera. En breve le atenderemos. Bueno, amigos y amigas, aquí estamos con dos grandes actores, actrices. Han hecho muchas películas, series de televisión, teatro, todo, ¿no? Hicieron todo. Estas dos personas acá, sí. Así que, ¿quiere presentarlos usted? A mí me encanta porque no siempre puedo traer dos invitados, siempre traemos de a uno, pero esta vez me parecía muy hermoso traer a dos de los protagonistas, porque son varios, pero son dos de los protagonistas de una obra preciosa que fui a ver el miércoles. Vuelvo a felicitarlos al aire, ahora vamos a hablar de la obra, de toda su carrera. Soledad Villamil y Boyolmi. ¡Vamos! ¡Bravo, bienvenidos! ¡Hermosa, rumba! ¡Soledad Villamil y Boyolmi! ¡Qué honor! Gracias, gracias. ¿Cómo va? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien, un poco dormida en mi casa, tengo que confesarlo. Hace mucho que no nos vemos a Soledad, ¿o no? Hace mucho que no nos vemos, ¿qué? ¿Vos y yo? No, que no viene, que no viene en tanto tiempo, por lo menos. Sí, sí, sí. No, a Boyolmi hace poco, relativamente poco nos vimos. No, no nos vamos a lugares, sí. Sí. Antes decíamos las historias de Boy, ¿vos sabías las historias de tu compañero? Algunas C, nos estamos conociendo en el escenario y en los camarines. Las historias de Boy, te digo, Trempo, ese es un programa entero de tres horas. Un documental, un documental. Cuando vivía fuera, documentales, sí, yo también, cuando vivía fuera, hay miles. Pero bueno, hoy vamos a referirnos al teatro. ¿Es lo que más les gusta hacer? ¿Teatro, cine, televisión? Sí, yo creo que el teatro, bueno, viste que hay un dicho que dice, la tele es del productor, el cine es del director y el teatro es del actor, eso en masculino, todo lo mismo en femenino. Sí. Y la verdad que sí, hay un lugar de espacio propio del actor y de la actriz en el escenario de teatro que es, básicamente, que manejas el tiempo, nadie te edita, tus tiempos son tuyos y en este caso, además que es una comedia, el tiempo y el timing es fundamental, se disfruta un montón. Yo estoy disfrutando un montón la obra, ¿vos? Yo estoy disfrutando un montón la obra, pero lo que más me gusta hacer es todo, es la vida misma. Es actuar. Ni siquiera, la vida misma. Te gusta vivir. Es lo que me gusta. Entonces, donde te agarra parado, si la pasás bien, la podés pasar bien haciendo televisión, cine, viaje, durmiendo, comiendo, volando. Hay algo ahí de sabiduría en lo que dice Boyolmi, que es, yo creo en eso, digamos, es como que hay un chip mental que es muy difícil de agarrarle la vuelta, cuesta, pero como que vos decís, la voy a pasar bien. Y en lo que te toca, vos sos un tipo que se ve que la pasa bien en general. Por supuesto que si descubrís lo que te gusta, dedicás a tu trabajo, es lo que te gusta, ganás muchísimas ventajas. El disfrute, ¿no? Sobre todo, porque la mayoría de la gente labura de lo que no le gusta, pero hay que laburar. En la vida se sufre mucho, es decir, el mundo está lleno de motivos para angustiarnos y para sufrir. Y cuando encontramos, no escape, cuando encontramos contención para eso, haciendo cosas que nos gustan, con Soledad estamos recuperando el espacio sagrado del teatro. Soledad hacía muchos años que no hacía teatro, yo he sido intermitente por esta diversidad de cosas que hacemos. Diecisiete, ¿no? Ay, sí. No, ¿cuánto tiempo? Juro, porque yo dije, bueno... Estuviste cantando. No, no, pero ¿sabes por qué? Porque yo decía, yo no me acuerdo de haberla visto, ¿qué fue lo último? Y cuando leí la gacetilla que le dije a las chicas, ¿pero hace cuánto que no hace? Diecisiete. Es como un enamoramiento total, ¿no? De nuevo, es como volver a encontrarte ahí. Sí, hermoso, hermoso. Es como reencontrarte con un ex en Facebook. Además, solo le hace la actriz. Puede ser... Sí, me gustó la refe, ¿eh? Digo, también. ¿Te reencontraste con algún ex en Facebook? No, no, con el teatro, pero no por Facebook. No, está bien. Es como un reencuentro, claro, muy... No, la verdad que sí. Además, todos estos años que en realidad lo que hice fue, más que nada, bueno, películas, series, lo audiovisual y después cantar. La verdad que volver al escenario, a entregarme a la red de compañeros, de estar, ¿no? Yo creo que hay algo de lo grupal del teatro, de la sensación de que todo circula, de que hay un ida y vuelta, que sabes que estás ahí, y que el otro te va a devolver la pelota y que de repente pasa por allá y de repente viene para acá. Algo de lo que decían ustedes, que está vivo, porque es muy distinto hacer como, che, una película, que tardás la escena, las cosas, lo que sea, pero una vez que está terminada, no se puede hacer nada, lo hace el editor, una vez que se entrega, chau. El teatro, vos tenés un buen día y brillaste más que ayer, tenés un mal día, te costó, lo pudiste transformar en algo bueno, hoy se cagaron de risa, hoy fue una función más o menos, hoy el público ayudó un montón, hoy me levantó, hoy estaba, no sé, cada función es distinta, eso es medio mágico. El hecho vivo de estar ahí haciendo algo con el cuerpo y el alma todas las noches, nos diferencia tanto de todo ese reemplazo tecnológico y artificial que hoy tenemos, que el otro día alguien me preguntaba, pero entonces va a desaparecer, y yo decía al revés, cada día va a valer más que una persona esté haciendo algo en vivo frente a otros, en esa especie de entrega loca que es el teatro, porque tiene algo muy sagrado, muy antiguo de resonar. Yo me doy cuenta esa historia de la catarsis griega que viene a resonar con el público, en este caso porque se ríe mucho la gente y además se emociona mucho, y es como muy curativo lo que pasa ahí. Muy sanador, sí, muy sanador. Está bueno ver una serie en tu casa, ir al cine, pero lo que te pasa en el teatro es que estás como metido en una ceremonia que tiene algo muy viejo. Y además a mí me pasa que cuando estás atento, a mí me gusta mucho, también es un poco por el oficio supongo, me gusta mucho ver lo que le pasa a la gente, porque hay algo muy, que se arma realmente ese día con ese público. El día que yo fui, se reían mucho el miércoles. Había una cosa de, yo tenía atrás un tipo que no paraba de reírse todo el tiempo. Era muy contagioso a mí de escuchar el... Es una comedia, ¿no? Porque si no es un problema. Es una comedia, pero igual tiene muchos momentos así muy emocionales, muy hermosos. Podemos contar de qué se trata. Sí, lo que tiene esta comedia de particular y que a los seis actores que estamos nos atrajo... Para mí, para vos. Para mí, para vos. Para mí, para vos. Se llama, está el multitabarisco, mafi. Pero lo que nos atrajo mucho a los seis actores y al director, que es Héctor Díaz, es que en este contexto de comedia liviana donde te cagás de risa todo el tiempo y pasan miles de cosas muy pirotécnicas y muy luminosas y muy variadas, hay un sustrato muy profundo de haber construido algo que en esta hora además está referido a ese mundo que Chekhov revolucionó en el Teatro Universal a principios del siglo XX, hace más de 100 años, y que es hablar de vínculos y de cosas y de temas muy importantes cuando aparentemente todo es liviano y no pasa nada. Es decir, una familia que toma el desayuno y que está enfrente del jardín y que está abajo de los árboles y pareciera que no pasa nada y de golpe ves unas densidades y mientras tanto te estás riendo mucho de lo que pasa, como nos pasa mucho en la vida. Y eso está muy presente. Como escenas cotidianas, pero en realidad estás hablando de cosas muy... Porque está atravesada por los vínculos, entonces por más que el conflicto, que son dos hermanos que quedaron un poco en el tiempo, su sexualidad quedó en el detenida, sus trabajos nunca sucedieron, su familia son dos hermanos que quedaron en una casa familiar cuidando a los padres, y viene el personaje de Soledad que es una actriz, no sé si tan prestigiosa, pero muy famosa, muy famosa, que es la que banca, la que sostiene la familia, entonces aparece esa actriz que quiere venir a medio revolucionar una casa que ya está medio armada, entonces parece que no pasa nada, muy Mundo Yejo, pero esos vínculos, esos hermanos, esas facturas que se pasan después de 20 años son tipo, ¿quién cuida a mamá? ¿Quién cuida a papá? ¿Quién pasó? Vos venís a ver acá. Me encantan las historias de facturas que se pasan mucho tiempo después. No, y a esos tres hermanos les aparecen tres personajes claves. Ay, qué bien que están, por favor, ahí bien, Paulita. Una mujer que ve el futuro y que nos anticipa a lo que va a pasar. Una especie pitoniza, muy graciosa. Y dos jóvenes que nos enfrentan con temas muy postergados para todos que son el sexo, el amor, el arte, la vitalidad, la realización personal, el paso del tiempo, y son dos jóvenes que nos vienen a movilizar a los tres hermanos de una forma muy perturbadora. Eso es muy lindo. de transitar. Y están todos espectaculares. La verdad que están los seis increíbles. Porque uno dice, bueno, yo sé, están los seis, es muy lindo. Que lo digas vos es mucho, porque vos mirás mucho, sabes mucho de esto. No, no, gracias. Ganó muchos premios en Broadway, ¿no? Esta obra como que está... Sí, ¿no? Es una obra muy, muy, muy... Le fue espectacular allá. Mejor comedia, premio Tony, son cosas que... Sí, sí. Y el autor es bárbaro, yo le decía recién a los tíos que yo había leído cosas de él, es un gran autor que hace cosas muy distintas también. ¿Quién está además? Está Laura Oliva que la está viendo. Está Laura Oliva, está Ailín, está Tupac Larriera y está Paulita Rassenberg. Ailín Selinovich, Tupac Larriera y Héctor Díaz que es el director. Y Héctor Díaz que es un genio. Un genio. Ah, sí. Lo adoro, colaboramos juntos mucho tiempo, es un gran director y es un gran actor. De ser gran actor es un director tan minuciosamente amoroso y cuidadoso con los actores que nos cuida minuto a minuto todo el tiempo. Bien. ¿Y cuánto tarda en preparar un personaje? Soledad, ¿sos de obsesiva o sos... Bueno, lo leí más o menos luego lo voy viendo o sos de esos... Obsesiva. Sí, con método. Tenés pinta de obsesiva. Sí, bastante obsesiva. En realidad, una obsesión... Soy obsesiva también con otras cosas que padezco. En este caso, esta obsesión no la padezco porque es... Claro, porque es laboral. Claro, porque te gusta mucho. Viste cuando algo te gusta mucho, qué sé yo, es como nada. Yo por lo menos la paso bien, pero reconozco cierta obsesividad. Y este proceso fue bastante rápido. Tuvimos seis semanas de ensayo que no es mucho. Toco. Además, procesando una obra que tiene como bastante complejidad por esto que decían, porque es una comedia, es muy divertida, es muy dinámica, tiene mucho ritmo, tiene que tenerlo, pero por otro lado, tienen que seguir pasando por abajo las cosas emocionales y los vínculos y los enfrentamientos y los dolores. Entonces, ir y venir de esos registros es como un desafío que creo que del cual salimos muy airosos. Muy airosos. Muy airosos. Pero bueno, fue un proceso intenso, veloz, y para mí fue muy divertido porque yo, nada, estoy interpretando a una actriz. Está muy buena su voz. Hoy come tranquila, está buenísimo. Buen apetito. No, alguna actriz, una diva, súper narcisista, insoportable, como una Gloria Swanson, una, no sé, pero es imbancable, Maya. y me divierte un montón. Es como una especie de arquetipo de la actriz diva. Pero con... ¿Y en quién pensaste para inspirarte? Tengo un montón de referencias. En todas ellas. Un montón. Un montón. En todas ellas y todos ellos. Y gente que quiero mucho, ¿eh? ¿En serio? Y en mí misma. ¿Por qué no decirlo? En mí misma. No, no, pero hay una que te inspiró más. ¿Qué? ¿Qué pinceladas? ¿Qué actitudes? ¿Alguna en particular? Básicamente, el personaje es una mina que está en su película y piensa que todos los demás, como bien dice el personaje de Vania, son extras en la película de su vida. Jamás le pasa a ninguna actoria que es que conozco eso. No pasa nunca. No, no pasa. Hay algo muy divertido sin spoiler, pero hay una fiesta que sucede y es muy gracioso porque es una fiesta de disfraces. Y no es que cada uno se disfraza de algo. Ella es la disfrazada y el resto son nadie. Nadie. Claro. Hay una cosa no. Tiene que disfrazarse de... En realidad, lo puedo decir, mi personaje se va a disfrazar de Blanca Nieves y todos los demás tienen que ser los enanos. No. Que nadie se luzca, básicamente. Sí, sí. Y que le completen el leitmotiv. Claro, en realidad son parte de su disfraz. El dress code. Son parte del disfraz de ella. Son parte de su disfraz y para que tenga sentido tienen que tener algunos enanos alrededor. Y que nadie es eso. Eso es muy divertido. Y sirve para... Me pregunto ya desde un lugar casi más, no sé si terapéutico o qué, o para exorcizar a algunos demonios eso porque estás jugando en algún punto a tener algunas actitudes que capaz que vos misma te reprimís para no ser esa actriz o cosas así. El hecho de usar eso con armas de comedia. ¿Te sirve? Absolutamente. Absolutamente. Yo siento que en este caso este personaje es una oportunidad hermosa para quemar karma narcisista y para... Y para también, nada, como creo que... Me gusta quemar karma narcisista. Hay algo, me parece, que también encarnamos muchas veces los actores y las actrices, en este caso Maya, que es esta diva insoportable, pero que es muy humano, ¿no? Que es que todos queremos que nos aplaudan, que nos digan que somos lo más. Desde que somos bebitos hasta que somos ancianos estamos anhelando y pidiendo y rogando por el aplauso y el amor y que nos digan sos lo más, sos lo más especial, sos único. Entonces siento que a veces el teatro o esta cuestión sanadora o catártica que decía, voy, tiene que ver con eso, con poner en escena sentimientos, personajes, en los cuales tanto el que lo interpreta como el que lo ve siente, uy, esto en algún lugar me corresponde, me puedo reír, me cago de risa porque digo, uy, qué imbancable esta mina, quiere que todos se disfracen de enanos, pero también hay un lugar en donde digo, uy, sí, yo también, ¿no? Estoy ahí. Con eso y con otros personajes también. Los artistas en general lo que hacen es, y me gusta que Boboy está a punto de decir algo, quiero escuchar también, los artistas se consiguieron una profesión en la cual ese aplauso es explícito, la gente efectivamente tiene que aplaudirte al final de cuando laburás, pero en la vida real todos queremos ese aplauso. Yo en las décadas anteriores pensaba que era actor porque había visto cine que me había fascinado de niño, de aventuras y que eso me había llevado a querer subirme un caballo y agarrar una espada y todo eso. Y ahora me estoy dando cuenta, décadas después, que lo único que quiero es que me den bola, que me quieran, que me escuchen, que me miren. ¿Te gustaría no disfracerme? Pero mi mamá, yo quiero que mi mamá me mire, no que la gente me mire. Creo que... Sí, 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 atención, atención. Esto que vos decís, me parece que encierra eso que Charlie sintetizó en conseguir chicas haciendo rock and roll. Claro. Pero que en realidad los seres humanos... Te hago una pregunta, pero no es sin chiste, de verdad. Sí. ¿Es algo de inmadurez como que no resuelto? Porque todos los chicos, un poco, no todos, pero muchos, quieren llamar la atención y después, no sé, uno madura, lo va viendo y por ahí es... Sigo acá, mamá. Mirá, la inmadurez es una parte de la madurez porque todos nosotros tenemos un... Es que no lo veo mal, por eso te digo, porque además, pero estoy tratando de analizar porque vos sos un tipo que para mí sabe vivir bien, le gusta disfrutar de las cosas. Bueno, no sé si lo logra, pero por lo que vos transmitís. Yo creo que vos y yo somos los dos hijos de terapeutas, ¿no? Y sabemos que ese mundo del inconsciente irrumpe de una forma permanente generando esas heridas que arrastramos en la vida y que vamos cada uno, como vos decís, nosotros debemos encontrar una profesión que más que ser inmadura es como decir, uy, qué suerte, podemos seguir jugando. Podemos hablar de esto, claro. Podemos seguir jugando como los chicos, sí. Pero también hay algo, sí, de la propia inseguridad de mírenme, pero no me miren tanto. Bueno, creo que me aplaudan, pero no está... No, pero el tipo que tiene a fin de mes presentar un informe de balances en una empresa también está esperando que su jefe le diga, que hubo un informe que presentaste, felicitaciones. Más allá de las cuestiones después de remuneración y cosas. Lo que pasa es que acá el instrumento sos vos. Claro. El escenario de la diferencia no es el informe, el informe sos vos. Por eso dije antes, es más explícito en el sentido performático, es más explícito, pero en el fondo es medio como común a todos. O sea, todos queremos que venga mamá y nos diga qué bien que estuviste, mi amor, sos el mejor. que nos acerquen como somos, que nos den un... Todos queremos ellos. ¿Vos crees que...? Pregunto, lo tiro como debate. Yo creo que como mamíferos todos queremos que la tribu nos abrace. Sí, sí. No, pero es verdad que algo de la tribu estoy de acuerdo. Por ahí no es mamá específicamente como, viste, como... Es mamá. Pero digo, no es... Es mamá. Y si siempre es mamá, aunque en tu caso, no tiene por qué ser Mercedes Morán específicamente, pero es mamá la que llevas ahí de dentro. Hay algo de la figura de mamá, no importa mamá. Y la mamá que vas proyectando a lo largo de tu vida. es una forma de seguir, es un símbolo. Sí, simbólicamente. Sí, esto está bien, esto está mal. ¿Cuánto estamos cobrando la sesión? Está muy chica. Es muy... No, es el nivel de la... Tu viejo igual, tu viejo era actor, ¿o no? Papá era humorista, era un humorista. Pero hay algo que ya viene de chico. Sí, lo que viene de chico tiene que ver con el juego en mi familia, con el juego performático, con el ponerse un disfraz y salir a la calle disfrazado. Papá era humorista y yo creo que el humor también, como en el caso de la música... ¿Humorista qué? ¿De dónde laburaba? Papá era como un pionero del café concert, de la época en que los círculos pequeños... Ah, mirá, hacía presentaciones. Trabajaba con Raimundo Soto, con Horacio Molina, bueno, en la época que la fusa estaba Vinicio de Morales y esas cosas. Y era un cómico de círculos muy pequeños. Y yo he descubierto que el humor, igual que la música, genera esa especie de apertura inmediata para que después entre el contenido. Entonces, a través del humor se pueden decir cosas muy heavys, y hay gente que lo hace genial, como Capusoto, gente que dice cosas tan importantes... ¿Tanto obores en su momento? Tanto por supuesto, y casi todos los inteligentes humoristas que hay. Y la música también, necesitamos que algo abra la puerta del corazón y después escuchás mejor una vez que estás abierto. Y la risa es muy necesaria, también es muy... ¿Vos, para vos, familia de actores, de artistas o no? Sí, sí, en parte sí, mi vieja siempre se dedicó a la danza, se dedica todavía, mi hermana, mi hermano también. Sí, 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 también. Mucha... O sea, comparto quizás la situación de no haber, digamos, de que la elección vocacional o el arte, digamos, no fuera mirado como algo, uy, ¿qué vas a hacer y de qué vas a vivir? Claro, ¿de qué vas a vivir? Porque no sos abogada. O esa desconfianza, claro, ¿no? Al revés, más bien un aliciente a que se desarrolle. ¿Volverían a elegir la profesión hoy si tenés hoy esa posibilidad de volver a ese momento o harías otra cosa con toda la data que tenés hoy? No, yo la elijo otra vez. Yo la elijo, la disfruto, pero no me termina de definir. Cuando a mí me preguntan si soy actor, me asumo absolutamente como actor, pero también me gusta dibujar, sacar fotos, dirigir, producir, escribir. Cocinar. Cocinar. Es que podría ser muchas cosas. Vos sabés que Leonardo Da Vinci era uno de esos referentes, es decir, Leonardo era un genio y yo no. Pero era una de esas referencias que yo cuando era chico decía, esto me gusta. Un tipo que puede ser anatomía, física, arquitectura, cocina, y al mismo tiempo inventos y pintura. Esto me fascina. Curioso. Pero además, yo siempre creo que eso alimenta. Porque cuando, lo he dicho muchas veces, cuando sos actriz, sobre todo cuando tenés algo que ver con cantante, actriz, pensás que si haces otra cosa es porque te va mal. Viste que decís, bueno, si hago otra cosa es porque no me puedo bancar como actriz o como actor. Pero cuando te das cuenta que podés multiplicarte, es tan hermoso, es tan utilizador. Pero porque también está esa cosa de los criterios de excelencia que es si te diversificás mucho las sensaciones como que no vas a profundizar en nada. Sí, pero si haces un... Yo recuerdo, hay muchos actores que en un momento o maestros que te dicen, bueno, ¿qué hago ahora? Anda a estudiar danza o hace un curso de cerámica. Digo, habría otras cosas y vas a ser mejor actor, mejor director. Yo creo que todo el mundo, yo recomendaría a todo el mundo hacer la experiencia de un taller de teatro o algo, pero no para dedicarse a eso, para que pruebe esto de como si vos jugara a ser otro, ¿no? Para uno mismo. Sí, sí. A ver si te lo recomiendan en terapia. Bueno, es que la obra... Igual la primera vez que fui a... Dije, tantos chiflados a un curso de teatro la primera vez y dije, tantos chiflados, ¡Ja! ¡Uf! Un ejercicio así y dije, me voy acá. Esto no es para mí, pero después entendés... ¿Nosotros? No, 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 fue Andes en lo de... ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde iba el libro de la isla? No, no. ¿Cómo se llama el que no es... Después fue a lo de Julio. Andes, el otro. ¿Dónde fuiste Andes? Pero Fernández, que los daba... Augusto Fernández, pero las daba, las clases las daba... ¿Quién? Fernando Piernas. Sí, Fernando Piernas. Ah, nunca se ha visto. ¡Buen nombre! Fernando Piernas, claro. Y nada, yo dije, están todos chiflados, era la silla y arranqué ahí y era como... Yo miraba como... ¿Qué es esto? Los chiflados somos los humanos, solo que ahí aparecen esas cosas que uno tiene socialmente reprimidas, guardadas... Ah, es hermoso. Después te das cuenta, son ejercicios que tú también no es nada más hola, leí esto y hacés... Tenés que habitar un poco y animarte a hacer otro y bueno, hay una técnica, si no, seríamos todos actores en cualquier momento. Pero que te digo mi primera percepción, pero me parece... Y bueno, siempre hay un... Viste al principio lo diferente y un rechazo importante. Venía a hablar que tú no tenés que poner el cuerpo y decís, ¿y esto? No, no puedo, no puedo, me avergüenza. Yo me pasa con el clown, yo siempre te digo lo mismo, yo no podría nunca en la vida y siempre me dicen, vos tenés que ir a ser clown, no, no puedo, no puedo, me avergüenza. Yo lo hice y lo pasé como el horto. Pero Paula, que era una genia con Paula. Una genia, una genia. Pero hay que hacer, hay que hacer. Está bueno hacerlo y... Lo que pasa es que me parece que las clases de teatro y el clown, por ejemplo, aún más, vienen un poco a hackear el ego y vienen a hackear el yo. Es difícil. Puf, no solo, ay, soledad que es, no sé, tan sensible, tan buena, tan inteligente. No, de repente tenés que ponerte una nariz y decir, tengo miedo, no sé, no los hago reír, esto es un fracaso, me estoy... Y el, por ejemplo, el clown es así, ir a fracasar, a fracasar, a fracasar, y hay una parte de uno que no lo tolera. Pero una vez que aprendés a fracasar, está bárbaro. y también hay una cosa que pasa en la obra, de esto que estamos hablando, que es algo interrumpe esa familia medio estancada, entonces el personaje de hoy empieza a escribir, el personaje de Laura puede llegar a enamorarse, digo, hay algo que se rompe con animarse a... Bueno, el personaje de Laura va a esa fiesta de disfraces, siente que se ridiculiza porque a veces se pone divina, logra un posible enamoramiento, él se anima a ser o no aplaudido escribiendo. Hay algo también como de animarse en la obra que es muy hermoso. Sí, siempre me acuerdo la última entrevista a Kino, la hizo Boy, hermoso, cosas que está bueno el animarse a hacer cosas también te da esas experiencias, o sea, le da que un día dijo me animo a cantar porque la primera vez nadie dice, che, qué bueno, qué bien cantar. Hay un momento donde vos... No, pero de verdad, no, vos consagrada, yo le cantate a... No, canta re lindo, pero vos consagrada. Es muy temprano, para cantar. ¿Qué quiere decir eso que vos decías recién sobre que nos ponemos la obligación de ser los primeros y triunfar en algo en relación a un contexto social cuando en realidad lo que nos da más placer a veces no tiene que ver con eso, sino con permitirnos cosas como cantar, pintar, dibujar. Yo cuando estoy en la playa solo empiezo a pasar el tiempo y a encontrarme con cosas en las que yo me siento más yo que nunca. Empiezo a juntar maderitas de la playa y a pintarlas con un pincel y decir, ay, qué feliz que soy pasándome la tarde pintando una maderita que no sirve más que para que yo la ponga en una biblioteca y que... Pero, ¿esto es que me tendría que dedicar a esto? Claro. No, no lo sé. no lo sé. Que todo lo que vos poniendo te va llenando. Te voy a poder disfrutar. Aprovecho para decirle que, Zuka, voy a hacer un pedido a Suárez y a Cotevilla que un poco aflojen con Notting Hill que nos encanta los domingos a la tarde y estoy para que pongan el mismo amor la misma lluvia, estoy para que lo pongan un poquito ahí de... ¿No? Para mí fue la primera película que como que anticipó lo que se venía después de un boom que vino después de cine de Darín, de Campanella. No la vi, y no la vi, pero... Por eso te digo, pero hay... Sos una criatura. Y no, en 1999 pero es un peliculón. Peliculón. ¿No? Es un peliculón. Es un peliculón. Es hermoso. ¿Cómo se llama? El mismo amor la misma lluvia. Soledad Villamil, Ricardo Darín, Eduardo Blanco. Parejas románticas emblemáticas de la historia del cine argentino. Qué hermoso título además, si uno lo piensa ahora el mismo amor. Ah, esa película es... Se lo di yo a Campanella. ¿En serio? ¿Cómo fue? Lo digo porque... Ay, No, porque no sé, tuvo varios títulos y en ese momento... Es un pedacito de una... Yo en ese momento estaba cantando bastante tango y es un pedacito de... No de un tango que yo cantaba, pero es... Ahora no me acuerdo que dice Mi muñequita dulce y rubia El mismo amor la misma lluvia. Ah, no sabía eso. Y es verdad que... Sí, es verdad que esa película inauguró un momento... Inauguró... Después vino el hijo de la novia, después... estuvo también Nueve reinas, más o menos contemporáneas. Sí, fue claramente ahí sagrada. Hizo algo... En esa película hay un personaje que hace David Masajnik que hace... Bueno, nada... Y Darín hace un crítico de cine y Masajnik es un realizador de cine muy raro, muy... Ahí está. Qué chiquito. Qué juventud. Bueno, pero es hermosa la película. Y ahí hay un personaje que Campanera le escribe a un personaje... Creo que lo dice Darín en la película. Yo cine argentino no veo. Y eso venía de una historia muy larga de nosotros como argentinos diciendo yo no, no, mira, yo cine argentino no veo. Y estas películas fueron las que un poco generaron reenamoramiento de... Fue donde se empezó a dar vuelta a eso, es verdad, tenés razón, yo me acuerdo mucho de ese discurso y hubo una serie de directores jóvenes, de películas nuevas, de caras nuevas también en el cine que uno estaba más acostumbrado capaz que a verlos en la tele y de repente los empezaste a ver más en el cine que hizo que la gente empezara como a... Empezó ahí en 99. Para mí esta película fue... Esa Virrafazo, Mundo Grúa... Un montón, un montón, es verdad, un nuevo cine argentino así llamado... Y ahora, la verdad que ahora no encuentro gente que dice yo no veo cine argentino. No, pero además... En el 85 hay un montón que decís, che, voy a... No está en la plataforma, ¿dónde está? Quiero verla, quiero que la vean. Está en el cinear, ¿eh? En el cinear, ¿dónde está? No, yo creo que están, ay, no sé, creo que están en alguna plataforma. Y hace poco la viste porque viste que a veces resiste los 23 años para... No sé, porque mi cabeza está espectacular y cada vez es la ves, pero para mí esta resiste. Habría que... Hace mucho que no la vea. Vos sabés que, para mí y para vos, esta obra que estamos haciendo con ese título tan sugestivo, hay un momento en que el personaje de Aynil le pregunta a Soledad, que es esta actriz consagrada, ¿cuál es la diferencia entre actuar en cine y en teatro? Y entonces ella, yo la miro porque soy el hermano que la está admirando en ese momento diciendo, a ver qué cosa inteligente va a decir, dice, bueno, el secreto, y cuando dice el secreto pienso siempre en el secreto de sus ojos. La veo de ella hablar del secreto y le veo esos ojos que tiene mi hermana y pienso en el secreto de sus ojos y entonces se produce una cosa muy similar porque ella da una definición muy graciosa. ¿Cuál es la diferencia entre actuar en cine y teatro? Y Maya, que se las recree, pero hace agua por todos, dice, bueno, no, es muy interesante, el secreto consiste en entender la diferencia entre las dos. En el cine, hablas bajito porque tienes un micrófono y en el teatro hablas fuerte para que te escuchen. Esa es la diferencia. Excelente. Amigos, para mí y para vos, en el multiteatro de miércoles a domingo entras en multiteatro.com.ar En el Multitavariz. Ah, Multitavariz. Digámoslo porque el otro es el otro. Sí, donde está May brillando tan desnudamente todo este tiempo. bien, 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 a ustedes por invitarnos. Muchas gracias. Lo estamos esperando en el teatro a todos ustedes y a todos aquellos que nos escuchan hoy aquí. Sí, vayan, vayan. Amigos, ya me subí a on el programa de descuentos y beneficios de Action Energy. Saben que es un programón, además de descuentos de lubricantes en la tienda, podés acceder a descuentos de supermercados. Entrás para recitar los espectáculos mejores eventos deportivos en combustible descuentón de 15 a primera carga y un 10 en cuantio todos los lunes y los jueves, que es un montón. Así que escuchemos un temón del día, su bitaón programón y esto es Duki Visa. No, Duki, esto es goteo. Perdón. Duki de Mon, por favor. Quiero un Felipe Pater, lo de Cartier para no ver la hora. Siempre sé lo que hay que hacer, duplico otra vez, un poco mal dolar. Viven pendientes, miné, mi plata, mi ex, ya no para el Lola. No me gustaron sus rellas, igual troqué el otro día en el Lola. Me puse la Gucci con un short de night, puse cadenas, estoy que goteo. Sigo volando en ciudad, en ciudad, tumbando el clap, ya no para neos, con cara de que nada va a salir más. Soy un rockstar, estoy que goteo. Estoy donde yo, le dije que iba a estar, usted es donde...